De Ronda De Ronda Recuerdo a Blas Infante Para ser un buen andaluz como lo fue Blas Infante De la verde y blanca tú, nunca debes olvidarte Fue amante de Andalucía Luchó por un ideal Para conseguir un día una mayor libertad Hombre de gran corazón, hombre de gran humildad Quisieras callar tu voz y no lo pudieron lograr Que nadie calle mi voz Que no me pongan trabas Yo quiero que se me escuche por donde quiera que vaya Que Andalucía es mi tierra Verde y blanca mi bandera Yo la llevaré presente hasta el día que me muera Que todos seamos libres Que no haya marginaciones Y defenderemos juntos la razón de las razones Que trabaje el campesino No regalarle ese derecho Amor para nuestros niños Honor para nuestro pueblo Que se enteren de una vez lo que nosotros queremos Queremos de nuevo ser raíz de un renacimiento Basta ya de represiones De injusticia y atropellos De penas y amarguras De suspiros y lamentos Blas infantes No te escuchan Predicas en el desierto Cuando no te lo esperabas Un día te cogen preso Y muy cerca de Carmona Aunque tú, sin saberlo Allí le quitan la vida Como si fueras un perro Andalucía está de luto Llena de crespones negros Han asesinado a un hombre Sabemos por qué lo han hecho Por defender a su gente Con valentía y sin miedo Por defender los colores Que llevas muy adentro El que supo valorarte Aunque ya ha pasado el tiempo Ese no va a traicionarte Siempre estás en su recuerdo Por la vereda real De la poesía popular andaluza Escrito por Francisco Marmo Perfiles de Blas Infante De la malagueña sierra Dichosa villa Casares Que sobre rocas partidas Cimientan tus lindas calles Fuiste la nurse apacible Que modeló su semblante Fuiste el Belén andaluz La cuna de Blas Infante Blas creció entre jornaleros Era hijo de labradores Pronto fue de los primeros En padecer sin sabores Joven sintió la inquietud De estudiar profundamente Las raíces culturales De Andalucía y su gente Fue licenciado en Derecho Y en filosofía y letra Artista, escritor, político Gran humanista y poeta Peregrinó a tierras mora Descendiente de Boadil Para visitar la tumba Del poeta Almutamí Bético y gran Macareno Porque Herbeti y la Esperanza Pasean por toda Sevilla La bandera verde y blanca Notario de Cantillana Redaste usted el testamento Y al ideal andaluz Constrúyale su nacimiento Porque ha llegado la hora De luchar con energía Por salir de la miseria Que sufre esta tierra mía Luchó como un paladín Por lograr en Andalucía Una justicia social Y una digna autonomía Pero gente sin derecho A ser llamados personas Le acribillaron el pecho En el camino a Carmona Él los miró cara a cara Y demostró su calibre Repitiendo el noble grito ¡Viva Andalucía libre! Los mismos que lo mataron Pusieron todo su empeño En que no lo olvidase el pueblo Cosa que no consiguieron Blas colocó los mosaicos Y escudos de Villa Alegría Que fueron un baluarte De toda su Andalucía Andaluces, levantaos Y cantá su memoria El himno que a Blas Infante Se lo llevó hacia la gloria Andaluces, levantaos Pedí tierra y libertad Sea por Andalucía libre España y la humanidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!